Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo Fortnite No sé por qué, pues bueno, se me ocurrió jugar un 50 contra 50 Ya sabéis que nunca me gusta jugar este modo de juego porque, por lo menos en versiones anteriores La partida iba super lagueada cuando llegaba al final de la partida Iba muchos explosivos y iba super mal, sobre todo por lo menos en Playstation Y digamos que de alguna manera, pues, como que había mucho lag y no se podía disfrutar bien Sin embargo, esta vez he jugado, he flipado la verdad Y hubo un personaje en concreto de nuestro equipo, el cual se ganó nuestra confianza Nuestro corazón, de hecho le hice el emoticono, el baile del corazoncito Y sin embargo después, vino a robarnos ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó a continuación? Y pasó esto, dentro vídeo Vale, todo esto de aquí son aliados Veo que llegamos aquí, una burrada de peña y va a empezar a laguearse esta parte Ahora entenderéis por qué yo nunca juego 50 contra 50 Básicamente porque esto se va a convertir en lag battle royale Esto lo ha cambiado, ¿no? Esto de sitio Es el edificio que están remodelando, ¿no? Madre mía Ya veremos como acaba esto Ah, no había nada aquí abajo Acaba de coger el cofre Me acabo de quedar sin cofre por ratón Yo también quiero maderita Aquí un poquito de subfusil Bueno, me quedo esto Tenemos esto aquí Esto aquí, tenemos un arbusto Vale, pues muy bien, ¿no? Estamos bien, estamos por lo menos todos vivos Ya vamos ganando 48 contra 48 Ah, vaya Contra 48 Y parece ser que nos hemos hecho con pisos picados, ¿eh? Y estamos relativamente cerca del centro Cosa que también siempre es como un plus Vale, pero lo que puedo observar En este edificio No hay nadie en su interior Así que vamos a estar nosotros He disparaditos, he escuchado disparaditos Que esto puede significar evidentemente que vamos a morir O que me acabo de encontrar Esto Que es para mí lo mejor Y un sorbetillo aquí escondidito, ¿eh? El sorbetito escondidito Vamos a llevarnos esto Y para mí las bombas lapas Que soy el pesado de las bombas lapas Pero es que para mí las bombas lapas son Pura... Pura gloria De verdad, ¿eh? Las bombas lapas Me encantan Siempre hago los directos más temprano Porque es cuando hacen las actualizaciones, chicos Por eso siempre suelo hacer A esa hora más temprana Pero sí, me encantaría hacerlos Digamos que hasta ahora Lo único malo que entre los viajes y demás Últimamente es que no paro O sea, no paro, macho No paro, no paro, no paro Me encantaría coger aquí la granada esta Pero no la voy a coger Me ha quedado como daño Por... Porque hay alguien que haya caído Está como yéndose todo el mundo al sitio, ¿eh? Al punto Vamos a ir también nosotros Pero es que aquí empieza a haber tortas, ¿eh? Hay tortas aquí Genial, Willy Genial Que jugadón acabo de hacer Este va un poco más Y pasa la lengua por aquí, ¿eh? Un cofre para mí Lo primero que sea Serían las ventas, la verdad Vamos a ver si me puedo... Cada venda, cada segundo de esto es un escudito más que me puedo poner Vale, genial Este es el más gracioso de su casa Pues que buena agarra la lampa, la verdad Mira este Soy fan tuyo, de verdad, ¿eh? Vamos a... vamos a bailar a este un momento Pobrecito, de verdad Pero se piensa que este arbusto es enemigo Ese es... es arbusto de los buenos Es un buen... es una buena lechuga ¿Qué están disparando? pero... La gente empieza a trolear mucho y luego de repente escuchas un disparo Me cago en la leche y me quedo así... No, no, tío Noo Dame el arma Dame el arma ¡Wow! Yo no tengo el corazón Corazón Jejeje ¡Qué grande! Me ha dado las lapas, tío Y no... no sale ni mirándome encima Es decir, no es que me haya conocido ni nada Es decir, no... no sabe quién soy, ¿sabes? Simplemente es un tío súper majo que me acaba de dar las estas Muy majo Hola Willy, saludo desde Murcia Por cierto, ¿tú decides Fortnite o Golfi? Perdón si lo he escrito mal Muchas gracias por la donación Elena, se agradece un montonazo Gracias por estos cinco eurazos Eh... la verdad es que a ver En Golfi me lo paso mucho mejor en plan de risas y demás Pero Fortnite para jugar yo solo y... y tal... me encanta, vaya O sea, me parece... el juego... Bueno, no sé que más horas le he echado Porque antes he mirado las horas Y le he echado como... o sea, bastantes horas Pero como doscientas horas o algo así Es como algo similar a diez horas de diez días jugados de Call of Duty Aquí más o menos Bueno, esta escana ha volado Y este escudo de aquí va a volar también Me lo merezco, la verdad, creo yo ¡Me lo merezco! Bueno, pues al final no he perdido tanta... tanto, vaya Después de la estupidez que he cometido ¿No habrá aquí una máquina? Fua, aquí una máquina baratísima, eh 300 es la nueva escopeta Vamos a cogerla, ¿no? No me gustaría que te matasen, la verdad No me gustaría que te matasen, la verdad Que pena Vale ¿Pero cómo está dando? ¡Vámonos corriendo! ¡Vámonos corriendo! Que pena Que pena, eh Que pena que te has muerto Con mi increíble escopeta, eh Como lloro Estoy súper triste, la verdad Vale No pasa nada, eh, hemos perdido la partida de momento, pero esto, en cuanto comencemos a llegar nosotros al campo de batalla, vamos a reventar No os preocupéis Madre mía, de verdad, es que ha sido justo el momento, muchas gracias por la donación a Jimmy Jiménez, que está siempre aquí a tope, la verdad Y a Samuel el Caballero, de verdad que muchas gracias a ambos Pues está aquí en el directillo, y espero que tengan muchas victorias magistrales Aquí, así que Madre mía, como lo hemos puesto a ese tío, eh, lo hemos puesto Finísimo Pero vamos a intentar irla por este tío Creo que a ese tío lo podemos reventar por la espalda Con la escopeta y ni se entera Le vamos a dejar la cabeza De lo que estabas esperando Ojo Eh, por la espalda, por adelante, por atrás ¿Esto qué es? No, 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 no Déjame irme Y me escape Me escape No, 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 no me he dado muy alto, Willy Que quieren, quieren tu culo Vale, nos curamos Madre mía, estamos vivos Estamos vivos Y iremos a la vuelta de la partida Vamos 26 a 20 Hemos llegado ahí No sé si le he llegado a rematar a ese hombre o no Creo que sí, sí le he llegado a rematar Vale Venga, vamos por allá Esta escopeta Hemos metido 140 en la espalda Y le hemos, le hemos reventado, eh Esto es mi espalda, me vendría muy bien Gracias Vale, me echamos, me echamos esto Si quieres esto lo puedes coger, la verdad Disfrutalo Vale, ya vamos a ir a la línea de tiro principal Debe ser por ahí Como nos hemos escapado, macho Todavía estoy flipando Vamos a ver si hablamos a este hombre Tiene cara de súper buena persona Este es un arbusto Que le podemos curar Venga, él lo haría por nosotros Venga, le estoy curando Intuyo, ¿no? Porque aquí no pone nada Pero... Pero cuánto tardo en recorrer, revivirle Vale, bien Pregamos granaditas Vale, espiramos a este tío si podemos Vale, bien, 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 bien Chicos, estamos moviendo muy bien a nuestro equipo, eh Este está súper feliz aquí arriba Pero en realidad está mortín Vamos a currarla aquí Perfecto Esto a nuestro equipo le viene de lujo No vayas a ningún lado, ratón Que estás aquí Como aquí Como aquí abajo ¿Cómo lo estáis pasando aquí, eh, triuleta? Vamos a girar súper escopeta Vamos a ir con la calma Muertísimo Vale Sí, ya está muerto Vale, estamos jugándolo bastante bien, eh Es que no sabemos dónde están los enemigos Aquí creo que hay uno Vamos a ver si podemos pillar a este Vamos a tirarle aquí la escopetilla La escopilla Vale, me la ha jugado un poco aquí, eh Vale, creo que por ahí están todos muertos Más o menos Qué susto me han dado, me cago en la leche Vale, y esto me lo quedo yo Perfecto Vale, nos faltaría buscar algún jugador más Vamos a ir un poco con nuestro equipo Oye Estamos jugando aquí a 50 Ah, solo quedan 3 Oye, qué bien jugado, ¿no? Hemos hecho 8 kills Bueno, es casi hemos muerto Pero al final, ¿no? Estoy muy sorprendido, la verdad, eh Estoy muy contento y sorprendido a la vez Vale, pues habría que buscar aquí A algún jugador Que no sé dónde pueden quedar, la verdad A uno de los nuevos Oye, pues increíble Primera partida, así un poco de calentamiento Que hemos dicho 8 kills Victoria Bueno chicos, vista la partida ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Es decir ¿Creéis que este hombre me la robó en plan de pillo? ¿Me la robó en plan a malas? ¿Tenía que haberle revivido? ¿Tenía que haberle dejado? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Actué bien? ¿Actué mal? Era buena gente pero le pudo la ansia de ver las nuevas escopetas ahí ¿Qué es lo que opináis? ¿La partida? Bueno, básicamente me puse a mirar el chat y demás Y básicamente se quedó ahí O sea, creo que se mataron al último y ya está O sea, que bueno, espero que os haya gustado Dejad un buen me gusta Si queréis que os traiga más 50 contra 50 Y nos vemos la próxima ¡Adiós!